El motivo de mi denuncia es que estábamos llegando ayer, como a eso de las 9 de la noche, al aeropuerto e hicimos un giro en la avenida Libertad entre Parqueo Catering y Josué Motor y en el giro se salieron dos maletas. Lamentablemente, una a unos jóvenes nos la entregó y la otra, la más pequeña, de una color azul, náutica, con varias cosas personales, se extravió. Entonces, queríamos ver si alguien la haya encontrado, que tenemos una buena recompensa, que tenga información sobre la maleta y que nos la devuelva. Si la encuentran, nos la pueden devolver al 829-568-3123 o al 809-769-9511, que le daremos una buena recompensa. ¿No han tenido contadas donde dejó la persona? No, nadie nos ha respetado nada. ¿Cómo lograron contratar ustedes entonces la primera maleta? La maleta fue que unos jóvenes tuvieron una delicadeza de ir detrás de la persona, mi esposa, para hacerles saber que el baú se les había abierto y que se les cayó la dos maletas. Pero cuando regresaron hacia atrás, ya no había una sola maleta. Entonces, la más pequeña, que es la que usan para poner dentro del avión, que es color azul metálica, náutica, ya no estaba. Y nada más encontramos la más grande.